...que el delantero Silvio Bosco Frontán jugará desde el inicio en el cotejo local frente a Oriente Petrolero. Es un año de minutos, fútbol, que creo que me interesaba, así que a contarnos en el equipo. El Duayen, Áñez, Ferrofino, Loras, Barra, Torres, Escalante, Gallejos, Bejarano, Fierro y Frontán pueden ser los 11 iniciales. Son bajas sensibles, pero confiados en los que van a entrar, que es Ferrofino y Edgar Escalante en sus lugares, de que lo van a hacer de la misma o de la mejor manera. Este viernes, Servín Sánchez definió su equipo titular, donde ratificó a Carlos Arias en el arco. No alcanzo un empate, si nosotros queremos pelear arriba al final, tenemos que ir por los tres puntos. En el fondo armó línea de tres, poblando el medio sector con cuatro mediocampistas y dos volantes carrileros, dejando solitario en el ataque al Negro Peña. Con esa gran necesidad de poder cambiar todo esto, no va a ser fácil, va a ser complicado. En el reinicio del torneo Apertura, Oriente visitará a Universitario de Sucre. Tenemos que ganar como sea, nosotros hemos perdido puntos aquí en local.